... Casi 25 son los años que ha pasado desde que la Asociación de Mujeres al Alba se constituyó como tal y hoy queremos conocer cuáles son las actividades que se realizan y también cuáles son las que se van a realizar porque desde luego estas mujeres no paran. Desde 1986 el Grupo de Mujeres al Alba trabaja por la integración de la mujer y para que ésta halle un lugar en el que poder encontrar diversas actividades que fomenten su papel fuera del núcleo doméstico. Desde el año 86 muchos han sido los cambios, mucha la evolución y muchas las mejoras de este grupo de mujeres que realizan actividades como Pilates o Tai Chi varias veces a la semana. Ya llevaba la asociación unos 3 o 4 años ya fundada y no sé, pues preguntar por el barrio, empezar a preguntar y yo quería salir de la casa, lo que eran los nenes, nomás que me incorporé con la que las conocía a ellas pues ya me fui incorporando y primero pues como una asociación normal participando en la gimnasia que es lo que todas siempre hemos empezado participando en la gimnasia y luego pues ya me metí en la junta directiva y no me he salido, pues yo ayudo a Magdalena que es la secretaria y manejo el ordenador, la página web que tenemos la llevo yo y todas las cositas sin que vayan saliendo, aunque Magdalena lo gordo lo gordo lo hace ya sabes pero yo le echo, le echo una manita y eso, le echo una manita Magdalena y eso entre los ojos la apañamos pues yo creo que el plato con las compañeras y las actividades que tenemos, que las pasamos también muy bien y tenemos unos ratitos malos, otros ratitos buenos como todo, pero más que todo eso Al principio ya te he contado yo como cuando nosotros era salir de la casa, hoy en día pues ya no, yo creo que ya la mujer se ha liberado un poquito y eso pues yo creo que eso por la convivencia que se tiene con las compañeras, las actividades Esta asociación busca innovar siempre y en estos 25 años de historia muchas han sido las mujeres que han ido pasando por la asociación que cuenta con más de 200 socias de edades comprendidas entre los 25 años y los 82 Bueno pues los inicios hace ya unos pocos de años, en el año 86 pues yo creo que había una APA aquí, entonces era de mujeres, aunque el presidente sí que era de hombres pero el resto eran mujeres las que se reunían, yo no estaba con ellas todavía yo todavía tenía los nenes pequeños y eso no había entrado todavía pero allá empezaron porque hubo un programa del ayuntamiento del área de servicios sociales y quería formar, bueno, hacer que la gente se reuniera o tomar algún tipo de actividades en el barrio y entonces pues se creó un grupo, entonces no era asociación todavía, era un grupo de mujeres pues y en principio pensaron en poner algo atractivo y fueron a poner gimnasia de mantenimiento y entonces eso atrajo a muchísima gente del barrio, entre ellas yo yo vi los carteles que ya pusieron y yo me incorporé al principio en el taller de gimnasia que tenía y desde entonces pues ahí fuimos avanzando, la gente se fue apuntando, se fueron creando más talleres primero emplazados mirando a la salud de las mujeres, la gimnasia y luego ya pues gimnasia ya hubo otra clase de formación, talleres, jornadas de salud en fin, que ya se fue avanzando y ya en el año 88 pues nos hicimos ya asociación legal aunque ya te digo que eso costó que el grupo se deshaciera un poco porque había gente que decía que no, que querían seguir estando porque como unas de ellas pertenecían a la asociación de vecinos del santuario querían crear como una consejalía de mujeres pero decidimos entre la mayoría que no que nos venía muchísimo mejor ser una asociación de mujeres independiente de ninguna vocalía para poder actuar de nuestra hermana y así empezamos uy es que son 25 años da para mucho yo creo que la evolución ha sido tremenda porque al principio de empezar las mujeres no querían ni venir de vestidas de chándal a los gimnasios eso era para ellas que traían el chándal en la bolsa de deporte o lo que sea para que no salieran de su casa vestidas de gimnasio ahora pues hay una diferencia abismal ahora las mujeres van a todos sitios vamos, vamos a todos sitios se han intentado formar a las mujeres a través de los cursos de formación que hemos intentado dar de las conferencias hemos crecido como personas yo creo que es que ha sido brutal es que ha sido muchas cosas hemos participado en la vida de ciudad muchísimo hemos colaborado para que se creara en el ayuntamiento el área de mujer que no existía entonces entonces empezó a andar el instituto de la mujer que tampoco había había a nivel mejor de Sevilla pero no había delegaciones en Córdoba que entonces apareció la delegación también de la mujer del instituto de la mujer conseguimos que se abriera lo del área de mujer y poner a la mujer que nosotros habíamos querido que fue entonces María José Moruno porque nosotros teníamos contacto con ella mucho porque había sido maestra del barrio donde nosotros estábamos haciendo la gimnasia y ella era profesora y se ha llevado muchísimo el cambio ha sido brutal ayudar a superar los problemas habituales de las mujeres y encontrar un grupo con inquietudes comunes son las bases de esta asociación en la que el trabajo no falta y donde su junta directiva lleva años estando constituida por las mismas socias y es que el buen trabajo de este grupo es reiterado por cada socia de Al Alba volviendo a elegir a la misma directiva convocatoria tras convocatoria Pues ahora mismo tenemos Tai Chi, Pilates, gimnasia de mantenimiento y tenemos una coral, la coral Al Alba una coral que canta muy bien por lo menos yo la veo que canta bien hacemos viajes, que está pendiente el viaje hemos corrido el 8 de marzo bueno ahora ya vamos andando ahora ya en marcha antes corríamos pero ya hacemos marcha aquí entran, tenemos de todas las edades tenemos en el Pilates más jóvenes y luego tenemos mayores en el Tai Chi tenemos de todas empezamos muy jóvenes pero luego se han ido colocando se han ido y ya las que estamos somos que no estamos trabajando algunas sí tenemos trabajando pero pocas hombre yo lo estoy superando bastante bien mis problemas que yo he tenido en la casa y la muerte de mi marido y eso porque cuando ya también vine de allí pues hicimos teatro empezamos con hacer teatro y eso y a lo que organizábamos y lo que recajeábamos de dinero eran para mandarlo a los que hacían falta de por ahí los del Chanovi y todo eso que las mandamos y ya desde entonces estoy aquí con la asociación con la directiva y aquí estoy pues eso que lo hemos pasado menos más que Dios nos dio un respiro para que no lloviera hemos estado repartiendo nuestros claveles hemos estado echándonos el manifiesto que leyó aquí la compañera y estábamos todas allí pendientes y repartiendo los chocolates y los churros y los clavelitos y otro año más lo importante según las socias de este grupo de mujeres es tomar la iniciativa de acudir por primera vez al grupo una vez dentro las actividades el buen trato entre ellas y los buenos momentos compartidos hacen que quien prueba las actividades de Al Alba repita pues mira el trabajo de la secretaria bueno un poquito más que a través yo voy a decir yo soy extremeña que no soy de aquí y cuando vine aquí es que puedo contarlo un poquillo yo soy extremeña vine aquí con dos niños pequeños sin conocer a nadie y entonces pues la verdad es que me sentía muy sola y muy mal entonces pues me moví un poquito así por el barrio y vi lo de la asociación de mujeres que yo vi que a mí me venía fenomenal porque tenía un horario estupendo mientras yo dejaba a los niños en el cole pues yo me podía venir a las actividades entonces estuvimos allí allí estuve bastantes años luego a través del compañerismo y tal en Carni pues fue la que me dijo vente a la junta directiva vente a la junta directiva y la verdad es que a mí como si me me ha gustado así moverme un poquito y eso pues mira me vino muy bien y me vine faltaba mucho porque mi hija la tenía que llevar al conservatorio eran los jueves también cuando teníamos la reunión pero los jueves que podía venía y a través de eso pues fue cuando se empezaron a dar aquí cursos de informática y entonces fue cuando yo empecé a ir a los cursos de informática y empecé a aprender un poquito aunque ha sido muy negada siempre para la informática y a través de los cursos que ha dado la asociación pues ha sido cuando yo he aprendido un poquito a manejar el ordenador y entonces ha sido luego ya cuando cambió la junta directiva que lo hacemos cada dos años pues entonces ya fue cuando yo cogí secretaria porque antes dependíamos de que nos hicieran las cartas de que nos hicieran todo porque o los hijos o los maridos porque nosotras no sabíamos pero vamos ahí ya como dimos varios cursos aprendimos ya no lo hacemos todos nosotras solitas yo sí a mí para mí que son mi familia sinceramente porque como la tengo toda afuera para mí es como si fuera mi familia entonces yo para mí son eso mi familia vamos es difícil hasta que se da el primer paso pero yo pienso que tomar la decisión en un momento así desesperado de decir pues hoy me levanto y hoy voy y lo hago entonces yo creo que eso es muy importante yo vamos más o menos es lo que me pasa que cuando me veo así más baja de moral siempre pienso en mi grupo de mujeres y en mis actividades y para mí eso me da energía y me ayuda muchísimo a seguir viviendo una de las socias más veteranas es Manoli Jurado la presidenta de esta asociación trabaja a diario por dar a conocer la labor de la misma y por lograr que el número de socias aumente cada año ¿qué te digo? yo te diría para mí todo para mí el todo porque mira yo la conocí también se lo debo en carnita pues me empecé en la gimnasia empecé en la gimnasia que no salía apenas de casa y fue ella la que me lo dije métete en la gimnasia total me metí en la gimnasia y después de la gimnasia pues ya ella me dijo métete en la directiva 18 años llevo en la directiva y para mí es todo mira yo te voy a comentar que me dicen mis compañeras cuando hay que hablar me dicen mis compañeras Manoli tú Manoli tú mira yo era la persona más tímida que tú te puedes echar la cara era incapaz de hablar en público bueno ni de hablar era muy tímida pero como yo digo aquí se pierde la vergüenza hija de mi vida porque aquí es que sí o sí tienes que hacerlo entonces ya es lo que yo digo que me equivoco mira hasta Raíz se equivoca ¿qué quieres que te diga? si me equivoco pues pido perdón y no pasa nada y sigo para adelante pero la verdad es que a mí a Larva te puedo decir que me ha dado la vida como persona y como mujer la asociación normalmente se financia con las cuotas de la socia tenemos alrededor de unas 200 200 y algo de socia algún que otro que ahora las subvenciones están un poquito mal con los recortes el departamento de igualdad nos da un poquito participación ciudadana y mayores también pero vamos un poquito pero nos ayuda ahora el día 8 de marzo pues la cartelería y los claveles lo ha pagado participación las carpas que nos han puesto ha sido el área de igualdad de la mujer entonces pues así pero vamos la verdad que como nos gastamos siempre tenemos ahí un remanentito pequeñito pero siempre siempre hay algo es que no no gastamos vamos lo que se gasta es el chocolate y los churros que eso lo paga la asociación el futuro no está mal quizás seamos una de las asociaciones que tengamos más más socia más socia en Córdoba bueno en Córdoba y quizás en provincia también pero lo que pasa es que ahora yo es lo que digo la generación nuestra es que es la peor porque has criado a tu hijo y ahora estás criando a tu nieto porque claro si tu hija está trabajando tu hijo no está trabajando o tu hijo está trabajando tu nieta está trabajando ¿de quién echa? de la abuela la abuela y la abuela pues le cortan la generación esta pero vamos que no no está mal también hay personas mayores que ya no pueden pero vamos que tenemos personas mayores con 80 años que también cuando cumplen los 80 años lo hacemos el otro día se apuntó una con 82 años o sea que fíjate lo que te digo entonces le damos un pequeñito homenaje le regalamos le entregamos un pergamino y le damos un ramito de flores y las actividades pues ya lo sabéis el 8 de marzo es quizás lo puntero de la larva lo puntero porque antes como ya han dicho mis compañeras se corría pero ahora ya hay una pequeña marcha luego se lee un manifiesto hay una exhibición de Tai Chi que este año no se ha podido hacer como estaba el tiempo luego hay las chocolatadas los churros y reparto de claveles normalmente como es el día 8 de marzo el día de la mujer pues normalmente hay o bien una marcha o alguna manifestación o algo nos incorporamos por la tarde a ella y también deciros que el día 16 de octubre hacemos los 25 años hacemos un viaje cultural todos los años que suele ser en el mes de abril el año pasado estuvimos en Granada y siempre nos acompaña una técnica del departamento de igualdad que nos va informando en el autocar pues de las mujeres por ejemplo en Granada más sobresalientes de donde vamos este año vamos a ir a Cádiz y la verdad es que es un viaje muy bonito Cádiz